Yo no me arrodillo, yo no me arrodillo ni mardoqueo No condeno a los cristianos como amán Dicen que son de Dios pero no aman Tienen otros dioses como el musulmán Si somos un solo cuerpo Porque una parte de este cuerpo tú quieres cortar Dicen que en tu iglesia yo no quepo Solamente porque esto quiero cantar El bautista vino con pelo de camello Me miran raro por tenis que no usan ellos Tener dinero no es pecado, mejor lean El que compró la tumba fue José de Arimatea El que compró la tumba fue José de Arimatea No me arrodillo ni aunque me sepulten con ladrillos Las murallas las tumbo con martillo Palabra mucha gente no vive lo que habla Yo estoy rajando cemento tú sigues rajando tabla A ver si construyes algo con tanta leña Porque te empeña en cortarle las alas al que sueña Sus pensamientos grandes pa' mentes pequeñas Quieren meterse a mi vida sin la contraseña Sin mi colección de tenis amor a la plata ¿Qué pasa con tu colección de trajes y corbatas? Si somos el mismo cuerpo por el que me maltrata No has visto como la música lo rescata Nos queda por comentarios no retroceda Cristo viene y poco tiempo queda Quieren meterme en jaula de gallina yo siendo águila Solo me arrodillo pa' orar como G.J. Avila El bautista vino con pelo de camello Me miran raro por tenis que no usan ellos Tener dinero no es pecado, mejor lean El que compró la tumba fue José de Arimatea Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah El que compró la tumba fue José de Arimatea Los discípulos eran pobres, ¿quién iba a comprar la tumba? Dios usa hasta los ricos, tu argumento tumba El problema no es reggaetón, el merengo cumbia El problema es tu mente que es como agua turbia ¿Tú crees que el diablo apoya, que yo use palabras? En los temas que hago y que la mente abra, no Él prefiere que hable de pecado No quieren que predique, me quieren apartado Apártate, Satanás, que tú me eres de estorbo No ves las cosas como Dios, las veo, lo tuyo es morbo Solo confío en el que sana sordo Su cruz cargo en el hombro Me salvo si lo nombro, me mira de su trono No me arrodillo si no es para orarle a él Al león de Judas de la tribu de Israel Manny, vamos pa'l monte a buscar presencia Pa' hablar de Dios no necesitamos licencia Bendito el Padre, bendito el Hijo Bendito el Espíritu Santo y bendita sea la palabra Pónganse a rescatar almas Esa es la misión Hay que dividirse Si somos un cuerpo Manny Montes Keko Music Edu Lico Pónganse a rescatar almas Manny Montes